¿Alguien quiere helado? Oigan, algo anda mal. Hola. ¿Helado? Sí, 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 sí. Ziggy. Oh. Oh. Tienes que dejar de vender helado. ¿Por qué? Porque eres un superhéroe. ¿Tú no comes helado? Sí. ¿Superhéroe? Sí. Tú siempre estás salvando gente. ¿En serio? Sí, seis, siete, ocho veces al día. ¿No recuerdas que tú haces eso? No recuerdo nada. Chicos, lo que pasa es que él no recuerda nada. Ay, no. ¡Guau! Es como si se le hubiera dañado la memoria como a mi computadora. Desapareció. ¡Guau! Hay que encontrar una manera de ayudarlo a recuperarla. ¡Sí! Oigan, ¿y si le recordamos algunas cosas? ¡Oh! ¡Sí! ¡Hagamos eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! Ven, sígueme. De acuerdo. Has jugado a saltar o la pelota a lanzar. A saltar sin parar o tal vez sabes bailar con la cuerda a saltar. ¡Eso lo puedo intentar! ¡Eso lo puedo intentar! La ciudad puedo cruzar. ¡Ah, sí! Con la pelota a jugar. ¡Ah, eso es fácil! De la cabeza a los pies. Ahora píjate bien. Puede ser que esté divertida. Y serás feliz jugando. Verás que lo vas a lograr. En la vida hay que jugar. Ahora se va a saltar. Ahora se va a saltar. Y luego hacia atrás. Sigue el compás. ¡Ah, nunca he hecho eso! Un aplauso y a girar. Ahora píjate bien. Puede ser que esté divertida. Y serás feliz jugando. Verás que lo vas a lograr. No olvides que la vida siempre te divertirá. Y serás feliz jugando. Verás que lo vas a lograr. No olvides que en la vida hay que jugar. ¿Funcionó? 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 Sí, recuerdo recordar que... ¿Qué? Y ya no... No recuerdo nada. Lo siento. ¡Espera! Pixel. ¿Y si le mostramos a Sportacus fotos y otras cosas? Sí. Tal vez lo ayude a recordar. Sí. Y videos de... Oh, pero la memoria de mi computadora se perdió como la suya. Entonces no hay tiempo que perder. Tienes que arreglarla. Sí, exacto. Lo haré. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera aquí! De acuerdo. Esos niños realmente tratan de ayudarme. ¿Qué niños tan buenos? ¿Buenos? ¿Tú crees que ellos son buenos? Esos niños te están engañando. ¡No! ¡Sí! ¡Te ponen apodos! ¡No! ¡Sí! ¿Les gusta decirte, señor flip, 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 flap? ¡No! ¡Sí! Y mi preferido es... Perdón. ¿El que más detestas es... ¿Cuál? ¡No puedo decirlo! ¡Es horrible! Entonces... Escríbelo. ¿Escribirlo? ¡Ajá! ¡Eso no es una palabra! ¡Lo sé! ¡No sé cómo se deletrea! ¡Ajá! ¡Te la diré al oído! ¡Ajá! ¡Acércate! ¡Más cerca! ¡Más! ¡No! ¡Menos! 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 ¡Más! ¡Menos! ¡Más! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja!